¿Qué es la práctica de café certificado? Nuestras buenas prácticas son básicamente la compra de café certificado, estamos llegando casi al 100% de café certificado, y actualmente la presentación de las cápsulas compostables que no generan residuos. Los pilares de nuestra estrategia de responsabilidad social, básicamente es que es parte estratégica de nuestro negocio, no es un departamento más, no es una manera de pensar de marketing, sino que es simplemente que nuestro negocio funciona de esta manera y lo seguimos a rajatabla.